Samba, eh, eh... ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Vamos! ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Aquí está el activo! ¡Juera tu coraje insultado! ¡Y la culpa que es tu mujer! ¡Se vuelve a perder el vientre armado! ¡Viva la ventana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!